Inmediatamente si llega el nuevo Rayman en esta noche, recordar que esta es una lucha por campeonato completo de LBJD, ya tenemos a Macabre, ya tenemos a Linterna Verde Junior y por supuestamente de la dinastía Linares el mismo Rayman y no puede faltar uno más en llegar en las filas sobre este campeonato en esta lucha superestelar que la primera promociones LJD tiene por parte de esta empresa y vamos a ver qué va a suceder querido Lee Alberto en esta noche. Así es mi buen Joss, ahora sí que llegando ya al plato fuerte de esta función homenaje a nuestros muertos, ahora sí que llegan por el campeonato de peso completo de Lagos mi buen Joss Daniels, ahora sí que estos contrincantes buscando ese hermoso cinturón para llevarlo a casa y pues ahora sí que con esto estaríamos culminando la función de homenaje a nuestros muertos por parte de promociones LBJD que fue una gran función, grandes contiendas, grandes luchadores, ahora sí que esta noche tuvimos absolutamente todo, una ofrenda de lucha libre para todos aquellos seguidores a través de nuestro canal Lucha Libre CL11 y pues que nos sigan, que te puedo decir, nos sigan en donde quieran, en donde estén y hasta donde quieran llegan. Sí, creo que sí, como tú lo mencionas, pues no se pudo presentar el gallo, no se pudo presentar tampoco pues Rey Furia que estaba participando por este campeonato que estaba pues dispuesto en esta noche por el campeonato peso completo de Lagos de Moreno, Jalisco, por supuestamente hoy va a ser pues Linterna en contra de Rayman y Macabre, vamos a ver qué va a pasar en esta noche, la atención muy fuerte. Así es mi buen host, ahora sí que tenemos dos profesores de aquí de la arena GDL, como es el profesor Macabre y uno de la dinastía Linares, como es el caso de Rayman, el continuador de esta dinastía en contra de un ya experimentado y también continuador de dinastía Linterna Verde Junior que esta noche está jugándose esa oportunidad por el campeonato peso completo de Lagos, mi buen host, en triangular cambia la facción de esta modalidad de esta noche pero aún así, gran contienda, grandes gladiadores buscando este hermoso cinturón. Inmediatamente vemos cómo le ponen las murallas, el nuevo Linterna Verde Junior, resorta entre las cuevas, escalita al cielo, salta con ese mortal, inmediatamente lo rematen con ese requetazo Rayman y Macabre. Así es mi buen host, entre Rayman y Macabre, castigando ahora sí que a Linterna Verde Junior, con doble patada lo sacan ahora sí que fuera del cuadrilátero y van tras él en estilo de persecución, haciendo equipo hasta el momento, estos dos profesores como ya se mencionó ya de la arena GDL, dándole una bienvenida a su casa. Ahora sí que este señorón Linterna Verde Junior viene como tercer elemento en un triangular buscando este cinturón y pues estos dos señores ya se conocen de atrás tiempo sin albur alguno, ya que fueron en algún tiempo equipo, pero sí que fueron facción, fueron mancuerna y pues a pesar de sus, qué te puedo decir, rivalidades, asemejanzas en las cuales no pueden llegar a estar de acuerdo, pues esta noche están haciendo en contra del Linterna Verde Junior equipo mi buen host, sin embargo podemos llegar a ver que están debajo del cuadrilátero aplicando castigo y más castigo al mismo Linterna Verde Junior, pues tanto el profesor Macabre como el profesor Rayman dando castigos y más castigos a más no poder en esta gran, gran función que se llevó a cabo aquí en la arena GDL, homenaje a nuestros muertos, mi buen host, algo está sucediendo allá y nuestro camarógrafo ojalá nos regale un excelente toma. Inmediatamente vamos por allá, el suples que le acaban de dar al mismo Linterna cayó encima de las sillas, pobrecito, pero vemos que pues de parte de las curiosidades de la lucha libre, los tres han pertenecido al Consejo Mundial de Lucha Libre que es la arena coliseo de Guadalajara, Macabre también, que es de Monterrey, ha pisado pues el Consejo y también el Independiente, Rayman por la misma ocasión y Linterna Verde Junior también en la misma ocasión, esta lucha se está llevando a cabo, adebajo del cuadrilátero, vemos el raquetazo que le está dando, pues el mismo Rayman al mismo Linterna Verde Junior, ahí en los pasillos de la misma arena Guadalajara. Así es mi buen host, en los pasillos, conociendo toda la arena GDL, los llevan a pasear al mismo Linterna Verde Junior y pues aplicando severos castigos a más no poder, ahora sí que entre Rayman y el profesor Macabre en contra del señorón Linterna Verde Junior, quien viene como tercer elemento a invadir la arena GDL con promociones LBJD, ahora sí que vamos a observar hasta allá que nos están regalando nuestros camarógrafos, mi buen host, así que al parecer vienen en retrospección al cuadrilátero y siguen castigando en mancuerna a Linterna Verde Junior, severos castigos al Toma y Dak esta noche en el homenaje a nuestros muertos este 2 de noviembre aquí en la arena que no tuve infancia, arena GDL, ahora sí que un honor estar narrando aquí esta gran contienda y pues ya le fueron a mostrar a Linterna Verde Junior, la arena mi buen host, Rayman y Macabre paseando por toda la arena al buen Linterna Verde Junior y aplicando castigo ya en la boca del estómago con esa silla. Oye vemos que pues el mismo Rayman y Macabre están haciendo una tregua para golpear al mismo Linterna Verde Junior, vemos inmediatamente la golpiza que le están culminando al mismo Linterna Verde Junior pero cuidado el raquetazo del nuevo Rayman hacia el mismo Linterna y viene Macabre para parar, ahora sí pues con ese silla solo remete y le estrella directamente la cabeza, ahora sí para Linterna y vemos pues ahora sí la multitud del público pues viviendo otra parece que no hay piedad para el mismo Linterna Verde Junior, Rayman siendo de las mismas a ese mismo Macabre también. Así es mi buen host y el mismo Rayman ahora sí que abriendo la frente de Linterna Verde Junior clavando los incisivos fisurando ahora sí que la piel para que salga líquido vital en el rostro de Linterna Verde Junior quien ya lo vemos bañado de líquido vital como ya se menciona por parte del buen Rayman de la dinastía Linares y ese shock con el cráneo por parte del profesor Macabre. Impresionante lo que acaba de hacer, parece que la Linterna Verde ha soportado muchos castigos por parte de estos dos hombres por recordar que han pasado por la legión, una gran historia que han tenido Macabre y Rayman pues dentro de la arena Jalisco donde una rivalidad de Macabre y Rayman, donde Rayman le quitaba la máscara a Lino Macabre y creo que pues hoy vemos como pues Linterna Verde está sufriendo, está apagando el sudor de gota, vemos que Linterna pues no ha respondido a los castigos inmediatamente querido Lialberto. Así es mi buen host, ahora sí que no responde a los castigos, se están clavando los incisivos para seguir abriendo la frente de Linterna Verde Junior y como tú mencionas se están haciendo mancuerna a aquellos que fueron de la facción de la legión, ahora sí que el continuador de la Dinastía Linares Rayman y el profesor Macabre, ex de la arena Coliseo y de la arena Jalisco que ya lo vemos últimamente muy presente aquí en la arena GDL dando clases al igual que el profesor Rayman. Sí, creo que sí, como tú lo comentas, grandes maestros de la lucha libre pero mientras tanto vemos cómo siguen ahí, pues el mismo Linterna Verde siendo castigado por parte de esos oponentes, parece una lucha dos contra uno, el mismo Linterna pues aguantando pues ahora sí todo lo que le hacen pues estos luchadores que es el mismo pues el mismo Rayman y Macabre de esta noche pero vamos a ver pues qué va a pasar, pues ahora sí pues la imagen enfocadamente en la lucha, en la lucha de esta noche. Así es mi buen host, vemos ahora sí que los de la legión se hacen presentes esta noche, pareciera que hicieron tratos allá adentro esos compañeros de aquella legión que dio bastante de qué hablar por aquella época y que era el terror más grande de todas las arenas aquí en Guadalajara castigando severamente a Linterna Verde Junior, mucho, demasiado podría podría llegar a decir yo, hasta el grado de los estragos que pues Linterna Verde Junior ya no logra ver ahora sí que la salida de estos rivales que tiene enfrente tanto el profesor Macabre como el mismo Rayman quien lo tienen a sus pies en estos momentos de la batalla pero solo es cuestión de segundos a que esto se revierta y esa rivalidad que quedó pendiente mi buen host en aquel aniversario pues vuelva a surgir en esta contienda, esa rivalidad que yo los menciono a todos nuestros seguidores que puede suceder en cualquier momento es cuando Rayman y Macabre están apostando sus cabelleras que llegó el mismo Rocky Casas esa noche y la perdió. Creo que sí, recordar Rocky Casas cuando estuvo en el aniversario pasado de la arena de Guadalajara como el mismo Rocky Casas y Rayman y Macabre se jugaban ahora sí pues las cabelleras pues en ese momento del aniversario de la arena de Guadalajara donde el mismo Rocky Casas caía su cabellera pero vamos a ir inmediatamente como la tonta de llevar a Esquinero ahí de costa a costa, esquina a esquina, arremete Rayman con ese lazo inmediatamente viene Macabre con el banquito, suelta ahora sí por encima el mismo Linterna así es el mismo Linterna apoyándose con Rayman y castigando a Linterna Verde Jr. severamente ya con todo el rostro lleno de líquido vital mi buen Hoss y pues estos compañeros o excompañeros de aquella legión que como ya se menciona hacía temblar las arenas y las agrupaciones que los enfrentaba pues están teniendo a su merced esta noche a Linterna Verde Jr. quien pues no le favoreció que esta contienda se convirtiera en un triangular cuando al inicio estaba pactada un cuatro esquinas y pues ahora sí que la suerte no está de su lado en este momento del combate sin embargo pues él no está solo y tiene las cualidades para en cualquier momento sacar la chispa y hacerlos equivocar como lo estamos viendo en este momento con esas tijeras impresionante la recuperación de Linterna sobre esta lucha pero qué quebrador acaba de hacer ese nuevo Macabre Linterna Verde Jr. saca fuerzas de flaqueza para enfrentar al mismo Rayman y Macabre inmediatamente viene la patada y del nuevo Macabre es el mismo Linterna Verde Jr. y Rayman y Macabre van a tratar de llevar ahí pues el tremendo golpe el resorteo entre las cuerdas al mismo Linterna Verde Jr. viene con la muralla lo trata de llevar inmediatamente por allá el mismo Rayman lo trata de regresar a Linterna ahora sí con ese balance y lo va a azotar hacia la lona ahora sí que lo azota hacia la lona mi buen Joss y atención que queda de cara hacia las lámparas el buen Linterna Verde Jr. quien ya no está viendo lo duro sino lo tendido y la zapatiza que le están dando hasta el momento por parte de la dinastía linaga Rayman y Macabre ahora sí que le están sometiendo y le están aplicando severos castigos y más castigos sin embargo equivocación mi buen Joss patadas en la espalda de Rayman por parte Macabre y atención que Linterna Verde Jr. lo está enredando y lo está cazando con este momento y lo está rindiendo, lo está rindiendo, lo está rindiendo y eso es lo que está diciendo el Rufián y mientras tanto vemos como Macabre ahora sí sale por allá viene Linterna, va a volar con ese tope se lleva Rayman hasta la pared se llevó el Rufián así un vuelo entre segunda y tercera mi buen Joss con toda la fuerza y coraje de Linterna Verde Jr. en contra de Rayman quien lo hace trompicar la silla que está atrás de él y se impacta con la espalda en la pared y ahora este combate queda en mano a mano por lucha del peso completo de promociones LBJB parece que esta lucha se va a dar a cabo mano a mano Rayman en contra de Linterna Verde Jr. vamos a ver pues qué va a pasar entre Rayman y Linterna Verde Jr. la recuperación, el regreso del conteo del mismo Rufián de Centavo Rayman dice que no, le regresa oye qué botellazo en la cabeza le va a abrir la alcancía de por si no puede ver Rayman oye, el record del requetazo esto se está calentando así es mi buen Joss solamente una pequeña corrección que no puede ver tú mencionaste que fue Rayman y es Linterna Verde Jr. por el líquido vital en su rostro Rayman está en excelentes condiciones hasta el momento pero todo puede llegar a pasar y algo está ejerciendo Linterna Verde Jr. la cuenta de uno, la cuenta de dos simplemente dos y Rayman toca las cuerdas y mientras tanto vamos a ver ahora sí pues vamos como el lino de Linterna suelta requetazo para Rayman recordar que pues ahora sí vamos a ver qué va a pasar viene Linterna Verde resortea entre las cuerdas arremate con ese sillazo en la cabeza para el lino de Linterna de Rayman así es mi buen Joss ahora sí que directamente al cráneo recibe ese impacto y viene la cuenta de uno viene la cuenta solo de uno hay cuerda de por medio y rompe el conteo muy inteligente Linterna Verde Jr. y mientras tanto vamos a ver qué va a pasar con esa lucha vamos a ver que jugó al modo Linterna Verde ahora sí está totalmente caído así es mi buen Joss ahora sí que está totalmente caído Linterna Verde Jr. con el líquido vital y el mismo Rayman quien está incorporando una silla al centro del ring y sigue pidiendo más sillas ahora sí que el señor Rayman está tramando un castigo bastante severo para implementarlo en contra de Linterna Verde Jr. quien está jugando el campeonato peso completo de promociones LBJD y el mismo Linterna Verde Jr. se encuentra totalmente cansado sudando de sudor de gota el mismo Rayman preparándose ahora sí pues lo que va a ser pues el juicio final de esta lucha vamos a ver ahora sí pues cómo pues el mismo Rayman está tratando de regresar al esquinero parece que lo rotoma el mismo Linterna mientras tanto lo lleva ahí sentado en el esquinero lo trata de esquivar los golpes remete con raquetazo se tambalea se vuelve a tambalear por allá Linterna trata de esquivar los golpes y vamos a ver pues qué va a pasar pues cómo Rayman está golpeado duramente en la quijada Rayman no se deja también Linterna por allá cae en la silla salió Rayman así lo lanza al vacío el mismo Linterna Verde Junior pero atención que algo está tramando Linterna Verde Junior sobre Rayman patadas encascadas sobre la tercera y viene la cuenta de uno viene la cuenta de dos viene la cuenta de tres la cuenta de tres la cuenta de tres mi buen Joss el ganador de este campeonato completo de promoción CLBJD Linterna Verde Junior en contra de la dinastía Linares el mismo Rayman pero qué lucha la que acabamos de ver esa noche tenemos pues el nuevo campeón el mismo Linterna Verde Junior así es como lo señalan creo que sí las palabras por parte tuyas de dar a conocer que también Linterna Verde Junior es el ganador y así es como Chucho García entra e ingresa para darle pues la poder del campeonato así es mi Joss tenemos un nuevo campeón peso completo promoción de CLBJD homenaje a nuestros muertos de esta manera culminamos y que no se despeguen de la entrevista ahora sí que ya vamos a cerrar este evento de manera perfecta a través de Lucha Libre CL Conce que nos sigan en redes sociales Facebook Instagram Youtube Lucha Libre CL Conce ahora sí que un honor mi buen Joss homenaje a nuestros muertos a través de Lucha Libre CL Conce Lucha Libre Lucha Libre CL Conce ahora sí que cerrando este homenaje a nuestros muertos con el campeón peso completo de promociones LBJD Linterna Verde Junior ahora sí que Linterna Verde Junior te llevas el campeonato después de un triangular muy muy fuerte rivales que ya conoces y te llevas el campeonato a casa así es la verdad estoy muy agradecido muy contento con toda la gente que vino a apoyarnos en nuestro aniversario exactamente de LBJD que es para nuestros muertos mi señor padre que fue Linterna Verde Lady Black Laser Boy un gran compañero y cómo no olvidar a mi carnalito chulo al hermoso pinche Brisa como tú mencionas un homenaje a todas esas leyendas que marcaron parte de la historia de apatía nacional e internacional reconocido si tú continúas el legado de tu señor padre y de cada uno de esos elementos que tú mencionaste sin embargo después de una gran función qué sensación pasa por la mente de Linterna Verde Junior y más que nada ya nada de cerrar este 2024 qué viene para Linterna Verde Junior este año lo de Linterna Verde Junior apenas comienza se los he demostrado aquí en Guadalajara en Guadalajara donde nos lleven estamos dispuestos a ser campeón hoy por hoy veo y le gané a una de las máximas leyendas de aquí de Guadalajara que viene siendo macabre Rayman el gallo tuvo miedo no se presentó pero si hubiera estado también la haya ganado como tú mencionas grandes rivales de aquí de Tierras Tapatías al igual pues tienes un historial una experiencia bastante amplia que tardaríamos bastante en hablar de Linterna Verde Junior ¿y qué le gustaría y qué le gustaría Linterna Verde Junior ya este 2025? y claro que sí háblanos e invítanos de la función que se aproxima en tu carrera claro que sí hoy próximamente tenemos este 15 de diciembre con promociones García me estaré enfrentando a la secta la semana pasada fui a luchar a León ahí me vieron ahí me golpearon ahí me humillaron y es lo mismo que voy a hacer porque igual que en Guadalajara te pasan en mi casa ahora sí que Linterna Verde Junior muchas felicitaciones por tu gran logro esta noche y pues con esta esta gran función y este gran campeonato que aporta campeón completo Linterna Verde Junior cerramos el homenaje a nuestros muertos a través de lucha libre CL11 promociones LBJD en donde más Arena GDL Linterna Verde Junior Agüe